¿Qué tal? ¿Cómo está la ministra de Educación? Gina Parodi se reunió y homenajeó a los 190 docentes y rectores que representan a los 95 colegios, a los 95 mejores colegios del país. Esto según el índice sintético de calidad educativa. Escuchemos a la ministra. Los maestros más que nadie en Colombia conocen la realidad de nuestro país, conocen lo que sucede en cada rincón de nuestro país y además son los encargados de hacer la paz, de construir la paz. Así que todos ellos muy comprometidos con el Cía de la Paz. Tenemos el desfile del 20 de julio en donde nuestros mejores docentes y rectores y rectoras tendrán un palco de honor en ese desfile. Esto muestra la transición de un país en guerra hacia un país en paz en donde la herramienta más poderosa para crear oportunidades es la educación. Un reconocimiento a estos docentes quienes desde el interior de sus aulas pues están ayudando con la educación a construir la paz. Desde el Centro de Bogotá les informó Yair Díaz. Gracias.